Aleluya Aleluya Mira que hermosa la letra lo que dice Cuando combatido por la adversidad Creas ya perdida tu felicidad Mira lo que el cielo para ti guardó Cuenta las riquezas que el Señor te dio Cuenta las promesas de tu Dios Mira la riqueza de su amor Hermano y hermana Por los ojos, pobre, donde Cristo está Y tu fe te guarde la divina Por los ojos, pobre, donde Cristo está Sí, Señor Oh, gracias, 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 Cristo Te alabamos Tú que me escuchas ¿Andas agobiado por algún tesoro? Dura te parece Dura te parece Dura te parece Tu cruz de pie Cuenta las promesas de tu Dios Cuenta las promesas del Señor Amigos, po' Andas agobiado por el Señor Mira la riqueza de su amor Con los ojos Donde Cristo está Y tu mente guarde la divina paz ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Histos! ¡Adiós! Cuando de otros veas la prosperidad Y tus pies claudiquen tras de sus algas Cuenta las riquezas que tendrás por ti ¡Qué maravilloso! No temores polvo que huyará tu piel Cuenta las promesas de tu Dios Tira las riquezas de su amor Por nosotros Donde Cristo estás Y tu mente guarde la divina paz ¡Aleluya! ¡Cuánto dicen ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¡Aleluya! 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 ¡Glorio! 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 Verás riquezas de tu amor Suelta las promesas de tu Dios Y da las riquezas de su amor Hoy lo soco Donde Cristo está Y tu mente guarda la divina paz ¡Aleluya! 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 Gracias.